Tumba yo pienso que es uno de los personajes más bonitos que hay en esta historia porque en ese silencio hay muchos sentimientos. Tumba es la parte fuerte del grupo, es como un mástil del grupo. No es una persona que exterioriza mucho lo que se siente. Siento que es un tipo como de buen corazón. Creo que está en una constante introspección y dilemas internos. Crece en un ambiente hostil, en el mismo barrio junto con H. Se conocen desde muy pequeños. Es una persona que nunca te va a dejar solo en las buenas o en las malas. Él es un defensor de la justicia, de lo que es correcto. A pesar de su apariencia, en su interior es otra cosa. Nadie sabe por qué Tumba ha decidido cerrar su boca y no hablar nunca más. Pero creo que también esconde un dolor muy profundo dentro del corazón. Pierde a su familia de una forma atroz cuando es un niño. Su manera de comunicarse, que es muy no verbal, hace que también sea una persona como el ancla de compañía, es lo que lo aterriza. Él no es mudo, pero toma una decisión personal de no utilizar su voz para comunicarse. Grandeza, sin palabras. ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos poniendo la escena, ahorita van a hacer un inserto de la escena donde por fin Karate después de estar intentando matar al marrano, pues usar su poder con el marrano lo logra y se asusta mucho pues el marrano pues obviamente no va a estar, lo van a poner en el post y pues la idea es como la reacción de todos en el momento en el que el marrano se queda tieso cuando el por fin puede ejecutar su poder Cambio Pretty Woman Te muestra Que les muestro mis accesos No, pero este no trae pegante Este es el único que Que dijeron la bajonía No, 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 no No, 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 no No, 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 no